Llegó el momento de reírnos y de ponernos al día con todo lo nuevo en el mundo de la tecnología. Ahí surimos. Correcto, Brenda. Nos conectamos con el perito en tecnología, Otto Oppenheimer. Hoy nos habla de los mini cargadores portátiles para relojes. Cuéntanos, Otto. Saludos. Telenoticias. Entonces, ustedes que tienen relojes inteligentes, escuchen esto. Muchas veces usted se frustra porque el reloj se le descarga. ¿Y cuántas veces no les ha pasado que van a quedarse en casa de alguien o van de fin de semana para algún lugar y se les quedó el cargador del reloj? Yo tengo la alternativa para resolver ese problema. Y una alternativa práctica y pequeña. Miren esto. Este aparatito, el aparatito, el aparatito, esto que está aquí, ultra pequeño, es un cargador para los relojes inteligentes. Y funciona con los relojes androides y funciona con los relojes que no son androides también, que son los de Apple. Viene diseñado para los de Apple, pero usted lo puede utilizar con los dos, ya yo lo probé con los dos. Es magnético, así que se pega el reloj a la parte de atrás del reloj y usted dirá, ¿cómo yo recargo eso? No es que tiene batería interna, no. Él tiene un conector. Y este conector usted lo pone en una computadora y él transmite la carga desde aquí hacia el reloj por lo que se llama inducción. Pero la ventaja que tiene es que es tan portátil y fácil de llegar a prácticamente cualquier lugar, o de llevar a prácticamente cualquier lugar, que usted lo puede utilizar en muchos lugares. La tapita es para proteger el conector nada más. Ahí no hay nada más, no hay más ciencia dentro de eso. Esencialmente, usted lo puede poner como los cargadores tradicionales, pero este en particular lo puede utilizar para ponerlo nada más que conectado a un artefacto. Así que, por ejemplo, si yo tengo una computadora, yo lo enchufo a la computadora y conecto el aparatito ahí directamente y se acabó. Si yo tengo, por ejemplo, además de una computadora, otro artefacto, digamos que yo tengo un teléfono celular que tiene puerto USB o que tengo una tablet que tiene puerto USB, también lo puedo utilizar para ponerlo y cargarlo. Y así que tiene todas esas ventajas y como es tan pequeñito y tan práctico, usted no va a tener problema con él porque es una alternativa muy conveniente para llevar a prácticamente cualquier lugar. Lo puede hasta dejar dentro de la cartera. Muy chévere y muy práctico y pequeñito. Pero saben que el vínculo lo voy a poner en Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y ahí usted convenientemente puede buscar la información. Me enviaron un chiste, el de hoy es de lunes, de día de fiesta. Me lo envió mi amigo Josué, que es la segunda vez que participa aquí. Dice, ¿cómo estornuda un tomate? ¡Ketchup! Me reí, me reí, me reí. ¿Ketchup? Sí. Ok. Está suavecito, pero está como para día de fiesta. ¿Qué chiste? Sí. Pero sí, sí, sí. Está bien, vamos a reír. Ototecnología fue presentado por MMM. Caminamos juntos. Aquí estoy de vuelta. Las aplicaciones nos facilitan la vida. Y la de MMM, que es gratis para los afiliados de MMM, es una de las mejores. Porque con esta aplicación usted puede hacer muchas cosas. Inclusive, usted con esta aplicación puede ver los beneficios del plan. De manera tal que usted tiene los beneficios justo ahí. Y le aparece la explicación de los beneficios con las fechas. Y las actualizaciones que viene con cada una de esas fechas. De manera tal que si usted tiene beneficios que se añaden o se quitan, usted los ve directamente en la aplicación. Además de otras cosas como la tarjeta del plan. Por lo tanto, ¿qué tiene usted que hacer? Descargar la aplicación móvil de MMM del mercado de aplicaciones. Yo soy Otto Oppenheimer y MMM, usted y yo, caminamos juntos.